hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo y el día de hoy estamos en un lugar de aquí de tampico un poco tenebroso un lugar que incluso muchos tan pequeños o muchas personas de aquí no conocen y mucho menos han venido y es el hospital naturista como pueden ver detrás de mí está la playa y todas estas son zonas residenciales bueno son zonas privadas de personas que pues han comprado sus casas sus terrenos se han construido muy cerquita del mar pero lo más peculiar de todo esto es esto que está aquí miren esta construcción tan grande que está aquí detrás de mí que es el hospital naturista y les quiero hablar un poquito de por qué este hospital es tan famoso que dice la leyenda que es lo que supuestamente pasó aquí pero una de las primeras cosas que quiero que veamos es todo pues toda la obra no que está este ya como ven hay acceso hasta mero arriba pero ahorita batallamos muchísimo para poder accesar aquí batallamos muchísimo por ahí algunos pasamos por algún ejidito que está por acá por el corredor y nos dieron indicaciones por dónde meternos y todo hasta que pudimos llegar aquí como pueden ver ya mucha gente ha venido ya está grafiteado está rayado se puede accesar pero no ahorita no vamos a accesar porque la verdad es que ya tiene mucho tiempo que nadie ha venido a este hospital y ahora sí se quedó abandonado antes era como una zona turística de actos aquí es que le gustaba pues las cosas así como extremas no les gustaba venir incluso un tiempo donde hubo gocha y en esta zona había pero bueno les vamos a mostrar un poquito miren vamos a caminar para acá vamos a rodear un poco para que vean toda la estructura en si no no recuerdo exactamente por dónde está la entrada principal pero quiero que vean todo todos los accesos que tenía este hospital cuenta la historia o cuenta la leyenda como su nombre lo dice era un hospital que manejaba medicina naturista dice por ahí la historia también que fueron los de pemex los que construyeron este hospital los que invirtieron para esta obra y ayuda la parte tenebrosa de esta historia la leyenda cuenta que había una enfermera que le decían lo que se llamaba no sé la planchada dicen que esa enfermera pues era una de las mejores enfermeras que atendía muy bien a sus pacientes era de las mejores pero dice que esa enfermera se enamoró de un doctor esa enfermera le dio todo su amor se enamoró totalmente pero el doctor la maltrataba el doctor solamente jugó con ella todo esto que les estoy contando es la leyenda que se dice de este hospital dice que cuando el doctor jugó con ella pues ella se amargó el doctor la dejó la abandonó solamente la quiso por un tiempo y esa enfermera que era muy buena que era muy amable que era muy atenta con sus pacientes se empezó a amargar se empezó a enojar se empezó pues la vida ustedes imagínense la dejó un hombre que ella amaba entonces ella se amargó cuenta la historia que esta mujer se empezó a hacer agresiva con sus pacientes ya no era aquella enfermera que cuidaba a sus pacientes ya no era aquella enfermera que era atenta con sus pacientes incluso dice la leyenda que esta mujer empezaba a matar a los niños y a sus pacientes inyectándoles medicamentos que les dañaba su salud y se moría dice la leyenda que esta mujer mató a un bebé le puso una inyección de un medicamento que no debía ponérselo y mató al bebé porque ya estaba amargada ya con la vida pero el papá del bebé se dio cuenta que esta enfermera le había puesto una medicina a su hijo entonces el papá enojado el papá molesto agarró el bisturí dice y le cortó el cuello a la enfermera a la planchada que así le decía no así se llamaba no sé entonces cuenta la leyenda que la planchada empezó a aparecerse en diferentes hospitales de méxico no sólo aquí pero dicen que donde más se apareció fue en este lugar no aseguran si ella trabajó aquí pero todos dicen que sí dicen que este hospital siguió funcionando cuando ella murió siguió funcionando pero dicen que ella empezó a aparecerse constantemente en los pasillos empezó a aparecerse en la azotea y dice que los mismos doctores los mismos enfermeros renunciaban a su trabajo hasta que dieron de baja este hospital o sea dicen que este hospital se dio de baja por motivo de que esa enfermera se aparecía y asustaba a todos entonces ya nadie quería venir a trabajar ya ningún paciente quería quedarse internado aquí porque por las noches esa mujer los espantaba y dicen que ahora la que vive en ese lugar es la planchada es la enfermera incluso hay muchas personas que dicen que han venido a estar grabando adentro y en vídeos y en fotos salen a esa mujer ahora todo eso que les estoy contando es una leyenda no sabemos si sea verdad no sabemos si sea mentira miren algo muy curioso dicen que no hay fotos no hay fotos cuando este hospital estaba en funcionamiento no hay mucha información no hay muchas testigos de gente que trabajaba aquí entonces eso es algo muy raro también porque pues no hay mucha información o fotografías de cuando estaba lleno cuando estaba bien y algo muy peculiar de este de este hospital es que está pegado a la playa como ustedes pueden ver miren allá al fondo vamos a caminar un poquito para allá vamos a que hay un caminito miren por aquí hay un anuncio de que dice tortuga especie en peligro de extinción porque a veces las tortugas vienen aquí a poner sus huevos que las tortugas tengan a sus bebés miren vamos a para que vean un poquito miren aquí es parte de la estructura miren por aquí podemos entrar al hospital pero está todo oscuro oscuro y si me da algo de de miedo meterme capaz de ahí hay alguien ¿lo metemos o qué? y nos vamos a ver vamos acá vamos primero les voy a enseñar por acá quiero que vean miren es una estructura grandísima o sea no es un hospital pequeño hay como ven todo hay escaleras hasta el último piso y en este lado miren es como una fuente o una alberca era no sé esa parte de ahí bueno si seguimos caminando miren llegamos a la playa entonces aquí por las noches es cuando más la gente viene viene la gente a querer este sacarse fotos a querer entrar y lo hace como que más tenebroso por estar oyendo las olas no el mar todo oscuro aquí no hay lámparas aquí está totalmente oscuro por eso quisimos venir ahorita en el día y si ustedes como les digo conocen algo más de la historia o tienen información de hecho si ustedes ponen ahí en google hospital naturista tampico les va a salir la historia y aquí miren a unos que será menos de 30 metros ya llegamos a lo que es la playa pero toda esta zona privada son personas que ya compraron terreno y no podemos accesar más hacia allá pero este hospital bueno pues aquí se ha quedado ya no creo que lo vaya el gobierno a construir nuevamente a remodelar es algo que quedó para la historia es algo donde muchos turistas vienen para 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 visitar para tomar fotos entonces la verdad es que es un son lugares de tampico que a veces no conocemos son lugares que están aquí en tampico como hace tiempo que hicimos también un vídeo en un hospital en el centro de tampico abandonado bueno este es otro hospital igual de grande vamos a ver si entramos aunque sea nada más para mostrarles tantito no me quiero quedar con las ganas pero si vemos algo raro porque a mí lo que me preocupa es que haya un animal ahorita vimos pisadas así como de como de oso no sé de qué era y si me da miedo que o que nos vayan a regañar también por estar aquí estos vídeos que yo hago aquí en tampico son informativos son para mostrarles todo lo bonito que hay en tampico y todo también pues las historias que hay en tampico ya que a veces de tampico solamente se escuchan cosas feas cosas malas y muchos me han escrito en los vídeos que les gustan todos estos vlogs miren vamos a ver si podemos entrar por aquí nada más aunque sea si se ve tenebroso ah se vio algo hola pero quiero que vean miren toda esto toda esta estructura y es lo que dicen o sea la leyenda cuenta eso que las personas que se han metido hasta el fondo vamos hasta allá o que cada vez que queremos pasar cada vez que queremos pasar se oye como que le pegan mejor no pasa bueno no sé si es mi imaginación pero cuando queremos pasar para allá se oye que le pegan algo hay cuenta nos paramos y no sé nada y después empezamos a caminar y se empieza a oír o a lo mejor es un animal déjame agarrar una piedra mis vídeos no son de eso amigos mis vídeos son tranquilos ves otra vez se oye nada más nos paramos aquí se empieza a oír hola hola hay alguien ahí de ver algo cuando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. La verdad es que batallamos un poquito en poder llegar aquí, pero ya grabamos. La idea es poderles mostrar más lugares de aquí de Tampico, tanto lugares turísticos como lugares como estos también que son de historias que tienen una leyenda atrás. Y bueno, por aquí les dejo mis redes sociales. Si ustedes ya vinieron en alguna ocasión, déjenme cómo les fue su experiencia aquí abajo. O si conocen más sobre el hospital o tienen fotos o ustedes quieren buscar ahí en Google, pueden hacerlo. Así que bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Saludos, bendiciones a todos y adiós.